El Festival Estrella Gastronómica realizado por la Alcaldía de Esmeraldas contó con la participación de emprendedores y propietarios de restaurantes en nuestra localidad, quienes participaban en el festival gastronómico más importante del cantón, por conseguir la tan anhelada estrella Pueblos Mágicos. Y decirles que todos los platos estaban deliciosos, así como también los emprendimientos. Hay ganadores, pero también ratificar ese compromiso de seguir apoyando para reactivarnos en la categoría de emprendedores. Después de una difícil selección por parte del jurado calificador, el ganador absoluto fue Choclo Cake, emprendimiento propiedad de Vanessa Carranza y de Iván Díaz, quienes ofertan tortas de choclo con productos de nuestra localidad, recibiendo así la designación Rincón Gastronómico Mágico de la Ciudad, por parte de la Alcaldía del Cantón Esmeraldas. Al trabajo de todos los trabajadores que nosotros tenemos, todas las personas que nos colaboran, que son los que están aquí en esta foto, repito, en este momento tenemos a Anaís, que está por allá, tenemos a Ashley, que está por acá, entonces muchas gracias a todos, a los miembros invitados, al jurado en general, muchas gracias al público presente, muchas gracias a la alcaldesa del municipio de Esmeraldas. Gracias a todos. En la categoría Restaurantes, los participantes tenían que preparar un nuevo plato típico de la ciudad, utilizando ingredientes tradicionales. Fue así que el ganador absoluto fue la Tunda Tierra y Mar, autoría de Cafetería Bolívar, con su propietaria Tania Nazareno. El premio para esta categoría fueron mil dólares en efectivo más la estrella gastronómica, que era ubicada en la parte externa de su restaurante. Se trata de demostrarle al mundo entero, si es posible, que en Esmeraldas la gastronomía que tenemos es de primera. Este premio que hoy obtiene Cafetería y Restaurante Bolívar nos compromete cada día más a seguir adelante, corrigiendo y mejorando en cada una de las actividades que nosotros vamos a hacer. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. El Festival Estrella Gastronómica Pueblos Mágicos también contó con la presentación artística de Romina y del equipo Rumbeque, quienes agradecieron la oportunidad de la alcaldía de Esmeraldas que les permite reactivar su economía, regresando a los eventos después de años de encierro a causa de la pandemia.